Nos colocamos en fila, sí. Un equipo que va a... Yo explico el juego. El amarillo en el primero de acá. El amarillo aquí. Claro, vosotros podéis hacer lo que queráis, pero si lo ayudáis con el material, mejor. Dime. Sí, esto es zumo. ¿Él dónde? Aquí. Esto. Vale. Y no se te ocurra la ley que se pare. Gracias. 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 Y no se te ocurra la ley que se ve. Y no se te ocurra la ley que se ve. No se te ocurra la ley que se ve. ¿No te gusta la cámara? 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué bueno! ¡Gracias! Cada pelota será un minibusto y será una en el marcador, ¿vale? ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Está en la capa! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Positor! Por último acá en el estilo, las otras son muy pequeñas para subir las carotas ¡No hay más! ¡Un abrazo! ¡Cuatro! ¡Carret! ¡Un culo! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Após lo sentidáte! ¡Venga el chelo de Oana! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!